hola lectores yo me llamo ángel antonio y soy alumno de las culturas y yo me llamo mariam y soy alumna de las culturas y os vamos a hablar de este libro y cuál es el título el título era el fantasma el profesor de matemática y era el que te ha encantado de ti y el autor el autor se llamaba brian bones y a ti cómo sería el resumen pues trata de un niño que llega a un internado nuevo y conoce sus futuros mejores amigos allí después de una semana empiezan como sospechas de que hay un fantasma que quiere vengarse de los alumnos y les van a poner ceros a todos sí sí y bueno y después van poco a poco resolviendo el caso tú crees que pasará yo es de muy muy de misterio y me quedé ahí en medio y los personajes son ulises fax se llaman ulises fax bridge silvestre y te falta y nunca cuál era la editorial santillana y de la colección lo que leo y la primera edición fue lanzada en este año en 2016 qué fue lo mejor para ti es también era el misterio que me gusta mucho y es como si te metes en el libro y lo peor lo peor para mí no ha tenido nada y para mí lo mejor ha sido que es entretenido y debatido pero lo peor ha sido que a veces es aburrido y muy predecible yo he entendido todo el libro no no tenía ninguna duda ni nada yo he entendido todo si lo mismo y hay alguna advertención pues yo no está todo bien que es como para infantil algo así no tanto pero bueno y hay alguna cosa relevante que si hay alguno que no le gusta el misterio pues que si le pone nervioso no lo lía bueno y misterio no tiene mucho la verdad para que no es recomendado para qué edad yo lo diría para mayores de 10 años y yo sí y para cuáles gustos para los que los traen misterio yo lo veo más de misterio que de nada pues para mí es lo más sencillo y tu valoración que le pondría yo le pondría 10 yo noche porque es muy predecible bueno adiós lectores adiós darle a like y suscribiros